La esposa de Luis Enrique Guzmán 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 Que pertenecen, digamos, al círculo de alguna manera Ahora el señor trata en una cuestión bastante psicópata de revertir esta información y decir cosas como diciendo un ejemplo. Como para tratar de burlarse, de tomar a burla una información, para desprestigiarla, para tratar de que pierda sentido y que pierda fuerza. Es una estrategia. ¿Sí? Es una estrategia. ¿Qué fue lo que hizo? Creo que la broma que él trata de hacer, que no es broma porque en el fondo sabe que es verdad, le salió mal. Y en una conferencia de prensa, por un tema que no tenía nada que ver, era un tema musical y todos cantantes mayormente de esa época, él, ante una pregunta aparentemente, dice algo que ustedes ahora lo van a escuchar. Presten atención, ¿eh? Porque no es un audio tampoco tan claro, pero presten atención. Porque como yo subo y bajo... Me gustaría mucho porque hacía nada en ver relaciones con una línea de chiquita, yo creo que... Me gustaría mucho porque hacía nada en ver relaciones con una niña chiquita, yo creo que... Me gustaría mucho a mi edad tener relaciones con una niña chiquita, eso es lo que se me dice. Yo creo que... Yo creo que eso no hay que decirlo ni en broma. Evidentemente está muy mal asesorado. Tiene suerte, ¿eh? Porque no entiendo... ¿Por qué los padres de esa niña no denuncian? No lo entiendo. Sé quién es. Me lo confirmaron. Pero también me pidieron reserva. Reserva. ¿Sí? Eh... Y yo no voy a traicionar porque además hay una menor de edad de por medio. Entonces, ustedes saben que yo tengo mucho respeto por las víctimas. Y mucho más aún cuando son menores de edad. ¿Qué quieren que les diga? Sin palabras, porque todo adjetivo calificativo que se le pueda decir a una persona que piensa, actúa y habla de esa manera... Evidentemente, como lo dijimos del primer día, fría, Sofía, no mentir. Evidentemente, como lo dijimos desde el primer día, fría, Sofía, no mentir. Te creemos y te apoyamos, fría, Sofía. ¿Sí? Debe haber pasado una infancia muy terrible sobre fría. Muy terrible. No sé si lo llegaron a escuchar ustedes. Entonces, vuelvo a repetir lo que les digo una y otra vez. Traten de no dejar a sus hijos menores de edad con nadie. Es horrible lo que les estoy diciendo. Pero traten de no dejarlos ni siquiera con un familiar. Que si lo tienen que dejar con un familiar, que haya dos al menos familiares. Y pienso de esa manera porque decir, bueno, si un familiar es degenerado y uno no lo sabe, por lo menos hay dos. Se supone que dos degenerados no va a haber. Puede ser también. Pero digo, se supone que... Porque hay veces uno dice, No, porque son los abuelos. No, porque es el tío. No, porque... Y está comprobado tristemente que mayormente los abusos a menores de edad se suele dar en el seno familiar o en el seno del entorno más íntimo. Entonces, tengan cuidado. Estén siempre atentos. Aún siendo familia. Estén siempre atentos. Porque mentes enfermas, tristemente, hay en todas partes. Y el hecho de que pertenezcan alguna de las familias de ustedes no significa que no pueda haber alguien en la familia que por ahí no esté bien de la cabeza. O sea, un mañoso. Entonces, es horrible. Porque ya es desconfiar hasta de tu propia sangre. De un familiar. Pero estén atentos. Si dejan a una criatura con alguien, traten por lo general que haya dos integrantes de la familia. No solamente uno. Dos. Porque se supone que... Bueno, si uno está mal de la cabeza, el otro se supone que no. Entonces, no va a permitir que suceda algo que no corresponde. No me quiero imaginar por lo que pasan y el trauma que les queda a esas criaturitas. Qué horror, qué horror, qué mal que estamos. Qué mundo, qué mundo. A ver, voy a leerlos. Qué les digo. La verdad que me quedo tan mal, tan mal con escuchar esto. Me quedo tan mal con escuchar esto. Porque no lo puedo creer. No puedo creer como hay tanta gente enferma que está además suelta. Y que pueden ser nocivos para cualquier persona. Para cualquier persona. Qué horror. A ver. Quiero leerlos, ¿eh? Es una de las cosas que más me interesan. Y vamos, ¿eh? A ver, ¿qué dice? Teresa, Teresa, hay que cuidar a nuestros niños de tanto enfermo. Coincido totalmente. El que dice que vio el video, ¿por qué no denuncia, no? Raro. Sí, lo que sucede es esto. Vio el video. No se lo dieron. Lo vio. Va y denuncia. Pero si el video después no aparece, la denuncia queda en la nada. Maxito, son cosas terribles. Atentar contra un menor creo que es el peor de los delitos. Sí, un espanto. Un espanto. Hasta los padres lo hacen, dice NINFA. Y en algunos casos también. Qué horror. Dice una persona que asegura que vio el video. Sí, hay una persona que asegura que vio el video. A mí, yo el video no lo vi. A mí me asegura que el video existe. ¿Sí? Y me lo asegura una persona que está muy, muy cercana a la situación. Hace un tiempo, vamos a hacer un pequeño recorrido, una pequeña introducción para aquellas personas que quizás no saben del tema, ponerlas en contexto. Hace un tiempo, hace exactamente unos meses, el señor Luis Enrique Guzmán, que ustedes dirán quién es porque la verdad no figura ni en los premios, es el hijo de doña Silvia Pinal, una gran actriz, conductora y demás, ícono en México, la diva. Y un cantante está señalado de abuso en dos oportunidades, por lo menos lo que se ha hecho público, por dos diferentes situaciones, que se llama Enrique Guzmán. Este hombre, que ya también es un hombre grande, debe tener más o menos 53 años, el Luis Enrique Guzmán, tuvo un primer matrimonio, una primera relación, de la cual tuvo dos hijas. Y después, conoció a una chava que se llama Mayela Laguna, y tuvo un tercer hijo. Lo cierto es que, en un momento dado, la pareja tenía idas y vueltas como muchas parejas. Pero en un momento dado, este hombre, Luis Enrique Guzmán, emite un comunicado a través de un bufet de abogados, donde dice que él se habría practicado una prueba de ADN con su hijo, el cual tiene reconocido, y dice que el niño no es de él, poniéndola en una situación horrible a Mayela Laguna, porque obviamente ahí entran las especulaciones, es de él, no es de él, lo quiso engañar, claro, como él es hijo de gente adinerada, seguramente le quiso encajar, le quiso poner un niño que no era de él, y logró que le pusiese el apellido. Bueno, empieza una situación de especulación, empieza una situación horrible, empieza una situación donde a esta mujer se la pone en un lugar feo, porque obviamente la gente que dice. Y quizás esta tenía relaciones con varios tipos a la vez, y que no termino sabiendo de quién quedó embarazada, y agarró a este. Bueno, especulaciones, ¿sí? Especulaciones. Pero lo importante y lo concreto es que todo ser humano tiene derecho a su identidad. Y aquí además hay un plus, estamos haciendo referencia a una historia que envuelve tristemente a un menor de edad, que no tiene la culpa de nada. Lo cierto es que a partir de esa situación, Luis Enrique Guzmán no quiso ver más a este menor de edad, que al menos hoy, y para la justicia, es su hijo. Y entre otras cosas, ¿por qué es su hijo? Porque lleva su apellido y ya lo reconoció. Y nadie le puso un revólver en la cabeza, como en varias oportunidades ha hecho el padre con otra gente, para que lo reconozca. Lo cierto es que se generó una audiencia donde él no fue, aparentemente fueron sus abogados, y demás. La información fresca que tengo para darles es la siguiente. En el día de mañana, jueves, hoy estamos a 29. Mañana, jueves 30 de noviembre, finalizando ya casi noviembre, va a estar la segunda y última audiencia. En el juzgado de familia que está muy cerquita ahí del Museo de Bellas Artes, ahí por la zona del Zócalo, en el Centro Histórico, si no tengo más la información, está por ahí, un juzgado de familia, donde se tiene que presentar la señora Mayera Laguna y el señor Luis Enrique Guzmán. El tema en cuestión, la paternidad. El tema en cuestión, el ADN. Este hombre inicia un juicio como si fuese un juicio de desafiliación, de desconocimiento, con respecto al menor de edad, para quitarle el apellido que en su momento le dio, haciendo alusión que los resultados que arrojaron los estudios que supuestamente él se hizo, dieron negativo. Tenemos que hacer un paréntesis en esta historia, y esta historia dice lo siguiente. Este hombre habría que ver cómo está catalogado lo que hizo, porque quizás tal vez puede estar catalogado como hasta un delito. La ley no avala que un mayor de edad, aún siendo el padre o la madre de la criatura, por sus propios medios, por no decir por sus huevos, agarre a un menor de edad, le saque o sangre o un pelo o saliva, y lo lleve a hacer una prueba de ADN. No está permitido. Para hacer eso tiene que tener la autorización del padre y de la madre, porque está sometiendo a una situación, a un menor de edad, que no está en capacidad de decidir si quiere que le quiten un pelo, o que le quiten saliva, o que le saquen sangre, o que lo que sea, que se requiera para un ADN. No está en condiciones de decir, quiero o no quiero, lo permito o no lo permito. Entonces, ante esos casos, tanto padre como madre tienen que estar de acuerdo. El señor Luis Enrique Guzmán, supuestamente le hace un ADN al niño, sin la autorización de su madre, Mariela Laguna. Y después, saca un comunicado a través de su bufet de abogados, diciendo que mediante un estudio de ADN, el niño no tiene nada que ver con él, él no es el padre de la criatura. Como diciendo, no sé, hagan una promoción, hagan una publicidad, a ver que encuentren al padre de la criatura, porque yo no soy. ¿Se entiende? ¿Qué es lo que sucede? Y Mariela Laguna le dice, bueno, hazme el juicio para desafiliarte, así podemos llevar adelante esta situación y ver qué es lo que sucede, porque tú dices que no, pero yo te aseguro que el niño es tuyo, que yo no estuve con ningún otro hombre, que cuando estaba contigo, entre otras cosas, tenía muy mal de salud a mis padres y cuidaba a mis padres, que tengo otros defectos, pero no soy de estar con uno y con otro y con otro y con otro en el mismo tiempo. Entonces, según Mariela Laguna, no tiene dudas de que el niño es hijo de Luis Enrique Guzmán. Por ende, es un Guzmán. Quiero contarles, además, que en el día de mañana van a una conciliación, la última conciliación. Después de ahí ya se entra a lo que sería directamente el juicio de filiación. Mañana el señor Luis Enrique Guzmán, que no sabemos si se va a presentar o no se va a presentar o va a enviar a sus abogados, tendría la posibilidad de retractarse y que esto quede en la nada y él, digamos, siga siendo el padre de la criatura. Pero ya a esta altura y ante esta situación que el señor planteó y ante la situación y en el lugar que la hizo quedar a Mariela Laguna como una mujer fácil que pudo haber tenido relaciones sexuales con varios hombres y terminó eligiendo o agarrando a este porque podía llegar a ser el mejor candidato para terminar diciendo que el niño era de él, la señora se va a negar en el día de mañana a la conciliación. Así el señor Luis Enrique Guzmán dijera me di cuenta, cometí un error, no es así, me dejé llenar la cabeza, lo que sea, a esta altura la señora Mariela Laguna quiere seguir hasta las últimas consecuencias. Alejandra Guzmán fue encontrada en el aeropuerto de la Ciudad de México, regresaba de un vuelo rumbo hacia su casa. No se sabe si Alejandra Guzmán estaba en tiempo y espacio al 100% o en qué situación estaba, lo cierto es que se le acerca el periodismo para hacerle diferentes preguntas entre ellas. Es la pregunta que todo el mundo quiere saber si se va a presentar en el juzgado ya que el juez, fue el juez quien citó a Alejandra Guzmán. La información que a mí me llegan es que no fue a pedido de la señora Mayela Laguna, sino que fue el propio juez que preguntó lo siguiente. Fuera de la madre y fuera del padre del niño, ¿quién era la persona más cercana? Y la persona más cercana, aparentemente, era Alejandra Guzmán, que además es la madrina del pequeño. Y es por eso que el juez decide citar a Alejandra Guzmán. Vamos a ver si Alejandra Guzmán se presenta en los juzgados o si se excusa y manda a sus abogados diciendo por algún motivo que no se puede hacer presente. Lo cierto es que entre todas las preguntas que le querían hacer, había varios periodistas. Ella empezó, no me pregunten, no voy a hablar, la, 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 la. Acá, conclusión, se enojó en un momento dado, se sintió molesta, se sintió como que le estaban preguntando cosas que no quería contestar, se giró y le hizo trizas la cámara, el micrófono a un periodista, a un reportero que estaba ahí. Con una violencia, en la verdad, yo me quedé impactado. Porque hablaba y no hablaba, hablaba y no hablaba, hasta que en un momento dado dijo, bueno, no quiero hablar más, no me pregunten más, ya está, y qué sé yo qué. El trabajo de nosotros es preguntar. No se la estaba rediendo, no se la estaba insultando, no se la estaba, se le estaba preguntando en un lugar público como es un aeropuerto. Se dio vuelta como una fiera y le rompió todo y como con gesto de a ver quién es el próximo que viene, que le sigo rompiendo todo y hasta romperle la madre. Y me vale madre, dijo, me vale madre. Volvemos a lo mismo, cuánta impunidad, volvemos a lo mismo, cuánta impunidad. En otro país, una persona que hace eso termina detenida. En otro país, una persona que agrede así termina detenida. ¿Qué es lo que pasa? Que porque es Alejandra Guzmán, siguió caminando como si nada. Ningún policía aeroportuario la detuvo. Hubo una agresión. Hubo una agresión. Como si nada. Paralelamente, paralelamente, hacen un dos por uno, particularmente en un programa de televisión que históricamente le limpia la mugre a los famosos, muy famosos, que ellos quieren y que ellos consideran. A los otros los mandan al touch, los hunden. Entonces, ¿qué hacen en ese programa? Sacan otra vez el audio, que ya pasaron 150 veces, donde se la escucha Mayela Laguna, decir que ya está cansada, que se quiere ir, que no la dejan ir, que es bueno, que si la siguen molestando, va a mostrar el video, y que si tiene que extorsionar, a Enrique Guzmán lo va a extorsionar. Tache. Tache. El comentario. Tache. Lo que Mayela Laguna dijo. Horrible. O sea. Mal. Pero. Pero. Que Mayela Laguna haya dicho eso, que se lo estaba diciendo a una amiga en una conversación privada, como pensando en voz alta, porque estaba enojada, porque estaba encabronada, porque estaban haciendo la vida imposible, porque no la estaban dejando irse con el niño, le decían si te vas, te vas tú, pero al niño lo dejas y demás. Fíjense, en ese momento querían que dejar al niño, ahora no lo quieran ir al niño. Digo, si bien no estuvo bien, si bien no está padre decir algo así, o pensar algo así, el hecho que ella, supongamos, lo hubiese querido chantajear o no, a su suegro, no quita que el viejo sea un puerco, no quita que el viejo, según lo que dice Mayela, haya abusado de su hija. ¿Eh? Entonces, no es que el audio que pasan reiteradas veces de Mayela Laguna, le quita responsabilidad a Enrique Guzmán. Mayela tendrá su responsabilidad, si es que lo hizo o no lo hizo, si es que lo chantajeó o no lo chantajeó, yo tengo entendido que no, tengo entendido que era una conversación privada con una amiga. Se filtró, se la filtraron, el término que usó no estuvo bueno, decir, pensar algo así no está padre, hay que ver el contexto también, ¿eh? Por un lado. Pero, tache, no está bien. Pero nos vamos para el otro lado, hay una banqueta, en una banqueta está Mayela Laguna, ¿eh? En la otra banqueta está don Enrique Guzmán. Que Mayela haya dicho eso, no le quita responsabilidad al señor E. Pero, perversamente, ¿qué es lo que quieren hacer en ese canal? Que siempre le limpian el culo a los mugrientes. ¿Quieren meterles en la cabeza pobre, pobre, pobre familia, una familia chantajeada por esta bruja que los engañó a todos, ¿eh? Todos tontos en la familia, evidentemente. Y, tenemos, video, de Mayela Laguna. ¿Cuál fue ese? el señor E. Luis Guzmán, que tenía un video, comino, jamás pasó, eso lo dije en una conversación, con una persona, a la que también, esa familia, le ha hecho la mano. No me sorprenden esos videos, esos audios, porque el señor E. El señor E. Luis Guzmán penal, ya me había advertido, en múltiples ocasiones, y en múltiples mensajes, y múltiples audios, que me iban a hundir, que iban a sacar audios donde yo salía diciendo tal y tal y tal cosa que es lo que salgo diciendo, vamos a subir en estos audios. Estuve dos años y medio, casi tres años. Yo iba a quedar en ese departamento en el que dice que yo me quiero quedar, que no sé qué y que no sé cuánto. En ese departamento vivimos ahí un tiempo nada más y después nos regresamos a casa de Luis Enrique. En ese momento sí quería quedarme yo ahí, quedarme trabajando en la cocería y separarme de él. A eso me lo pedí. También habla de que no, de que Luis Enrique no puede verlo con mis papás, que yo estaba embarazada de su hijo. Y ahí también digo una grosería. Le dije porque estaba completamente enojada por lo mismo de este video, que no pienso sacar. Entonces ella le estimaba mucho y esa nunca ha sido mi intención. Y estaba extremadamente enojada porque es muy vergonzoso. Habla también de que el consumo de drogas, nunca lo he negado. Pero ahora puedo decir que estoy propuestamente limpia. Y que me voy a hacer un examen. No de orina, de sangre. Con un pediguito grabando, para que me vayan grabando como están acostumbrados de arreglo. Así, para demostrarle a todos los que me dicen drogarita y los que me dicen muchas cosas malas. Que estoy limpia. Que estoy feliz conmigo. Tratando de llevar una vida perfectamente sana, paz y tranquila. O sea que no se han podido. Porque pasan este tipo de cosas. A lo que yo no le llamo periodismo. Es tratar odios de cuando estás hablando íntimamente con personas. Todos tenemos seguramente, todas las personas en este mundo, tenemos odios. Cuando estás hablando mal de alguien. Cuando estás muy enojado por algo que me hicieron. La gente ya no existe cuando se tenía droga. Yo a mí no le he podido quedar ahí. Si Enrique me dijo que me quedara ahí. No lo hice. Tengo dignidad. Que no iba a estar ahí después de que es su local. Después de que le conocí a su hijo. Nacionalmente. A mí ahorita lo único que me acontece. Es que ya ven los juzgados. Para empezar esto por la vía legal. Hacer una prueba legítima. Una prueba con peritos. Una prueba que sea verdadera. No una prueba que te llega por Amazon. Que por eso creas que ya. No eres el papá. Que puedes contaminar todas las monedas posibles. Mi gran problema como siempre. Es confiar en la gente. Y hablar. Ya he tratado de tranquilizarme. Y de no hablar tanto. Los odios que se sacaron la semana pasada. Han sido de hace dos años y medio. No de ahorita. Ahorita soy otra persona. Soy otra mujer. Quien me conozca. Que me conozca. Que me conoce perfectamente bien. Lo sabe. Así mismo como me han estado criticando. Y diciendo cosas atrás de mí. Espero que cuando se resuelva esto y se sepa la verdad. De las mismas personas. De las mismas personas. Estaban vendiendo a la revista. De las mismas personas. 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 Y la señora. De las mismas personas. De las mismas personas. De las mismas personas. De las mismas personas. Le da una neumonía. Le pasa algo. Y siempre para esta fecha. Se pone malita. Acuérdense que el año pasado también. Lo cierto es. Que también. Cada año. Tiene un año más. Como todos. Entonces. Nada. Esperemos que. Este bien. Pobre doña Silvia Pinal. Porque lo que se está comentando. Que está un poquito complicadita. Pero siempre. Como que. Magnifican. Yo no sé. Pareciera que quieran que la señora parta. Tiene muchos años. Eh. Pero. La verdad que ojalá que la tengamos muchos años más.